El fin de semana, no sabemos si el sábado de la noche o el domingo, sí nos robaron 70, 80 metros de cable y unos reflectores LED. Es la cuarta vez en el año, ya nos han robado redes. Y generalmente nos robaron un pedacito de 50, 60 centímetros de cable, que era el que iba de la caja al caño. Ahora se han trepado al caño, 10, 12 metros. De allá cortaron y levantaron todo el cable que iba por dentro. Así que esta vez fue un poquito más complicado, porque además nos complica 3 o 4 días que no podemos abrir sin trabajar. ¿Y esto cuánto representa? ¿Cuánto costó reponer todo lo que robaron? Y el costo real oscila a los 200, 250 mil pesos. Más el costo de no poder abrir casi una semana. Imagínate que un sueldo le tocan el 25% mensual. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros? No poder abrir una semana. O sea, en una situación como esta el país realmente nos complica muchísimo. ¿Cuándo pudieron volver a abrir las puertas? Y hoy recién por la noche vamos a poder abrir las puertas. O sea, estuvimos cerrados lunes, martes y miércoles. Hoy jueves podemos abrir las puertas de nuevo. ¿Y estos cuatro robos en lapso de cuánto tiempo se ha dado? Desde el principio de año. Generalmente cada dos meses, dos meses y medio, sucede. Como te decía, antes era menos, porque era un pedazo de cable que era más el contratiempo de llamar al electricista para que te vuelva a hacer la conexión, que lo que pasa realmente, porque es más, podías abrirse el mismo día. Ahora fue mucho más cuantioso el robo, te genera que tenés que coordinar con el electricista, con la grúa para venir a trabajar. Y aparte de lo que es el gasto económico del cable, de los reflectores nuevos y demás. ¿Dónde está ubicado este complejo y con qué sistema de seguridad cuentan o cómo es? Este complejo está ubicado en Valdanorte, en Paul Harris y Rangelis. Entonces, nosotros estamos pensando ahora en la instalación de cámaras de seguridad, porque realmente ya pasó. Antes lo considerábamos que era casi una travesura lo que se hacía. Ahora ya consideramos que es un robo, pero con el agregado, Fer, que nos sentimos atados de manos, porque si bien la policía de Valdanorte se ha movido mucho, realmente tenemos palabras de agradecimiento para la gente de la policía de Valdanorte. Ayer, por ejemplo, yo me di una vuelta, vi tres o cuatro caras sospechosas acá abajo, enseguida venieron tres o cuatro móviles. El tema es que es, cuando atrapan a estas personas, están dos horas adentro, o porque son menores o porque los delitos son considerados menores. Y en realidad para nosotros no son menores. ¿Hubo una recuperación de este cable? ¿Le informaron algo? Nada, hubo un secuestro en un allonamiento que se hizo acá en la zona, que lo hizo la policía de la Vilene, hoy me comuniqué con la gente de la Vilene, y me dijeron, está todo el cable ya quemado, o sea, es imposible saber si ese cable es mío o de quien fuera, porque el negocio es quemar el cable para vender el cobre. El negocio está porque hay gente que compra cobre que sabe que es robado, porque si no estuviera esa gente. Pero además, Fer, en esta semana nos pasó a nosotros, le pasó al complejo El Pancho Suárez, que está en Villa de Alcar, y le pasó a la gente del predio Nuevo Ranqueles. O sea, fueron tres robos en tres complejos diferentes en el lapso de tres o cuatro días.